Buenos días, todas las bolsas europeas comienzan la sesión con pérdidas. En el caso de nuestro IBEX 35 supera el 0,5% por lo que ha perdido el soporte de los 8.200 puntos. Los parques europeos reaccionan así a la publicación de actas de la FED en la que dejan a entrever que en la próxima reunión de marzo podrían revisar su programa de estímulos. A estas noticias que nos llegan desde Estados Unidos hay que sumar también una nueva subasta del Tesoro Español en la que espera captar hasta 4.000 millones de euros en deuda a largo plazo y también la segunda sesión del debate sobre el estado de la nación. En el plano empresarial esta mañana de jueves nos hemos despertado con los resultados del grupo DIA cuyo beneficio ha aumentado nada más y nada menos que un 60% respecto al año anterior. Los inversores responden muy bien a estos resultados y la cadena de supermercados se está convirtiendo en el valor más alcista rebota un 2,3% le sigue en esa parte alta ACS con beneficios del 0,4. Cotizando con rojo con signo contrario ha comenzado la sesión Arcer Ormital que cede un 1,8% y también a Bengoa que se deja más del 1%. A esta sesión además en el plano ya macroeconómico hay que sumarle que hoy conoceremos el PMI de Francia, de Alemania y también de la zona euro.